¡Cuarta y última lucha del día! Bien, seguimos con toda la euforia, porque llega desde González Catán, este despiadado luchador con más de 20 años de trayectoria en la lucha libre. Llega con una imponente masa muscular de 144 kilos y un metro ochenta y siete de altura. Al ring de lucha extrema llega Rubén, Ripper, Rabina. Y ahí está Ripper. Imponente luchador. De un golpe letal. Más de 140 kilos de peso. ¿Cuál es la respuesta que nunca soy? Decime cuál es la cultura o razón. ¿Qué necesidad de combatir a la vida? ¡Ahí está Ripper! Oriundo de González Catán, un hombre de gran trayectoria en el circuito profesional de lucha libre. Tendrá que enfrentarse en esta última lucha aquí en Embero Ferreira. Y del otro lado del ring, enfrentando a Ripper, Rabina, el campeón africano, el campeón africano, nacido en Ghana, el guerrero Ayanti, que cuida el oro de su país. Montaña de músculos, amigo de los leones y de los animales. Llega lucha extrema. ¡Muzambe Tutu! ¡Muzambe Tutu! ¡Y ahí está Musambe! Tiembla el microestadio sudamericano ante la presencia del guerrero Ayanti, del gran Musambe Tutu, que hoy tendrá que enfrentar a Ripper, Rabina, otro peso pesado de lucha extrema, saludando al público Musambe, recibiendo el cariño, el ganés, el hombre que nació en Acra, el que cuida el oro de su pueblo, el gran guerrero Ayanti, el recibimiento una vez más para Musambe Tutu. Y ahí está el africano y tiembla el microestadio sudamericano. Árbitro de este combate, Martín Galazo, para esta lucha final entre Musambe Tutu. y Rubén, Ripper, Rabina, Galazo sobre el cuadrilátero y estamos dispuestos para la batalla, Moreno. Así es, lo vemos allí a Rubén Ripper, Rabina probando las cuerdas mientras el guerrero Ayanti preparándose para lo que será la última lucha del día de hoy. Musambe que arenga al público para que lo acompañe en esta última lucha. Galazo marca el comienzo de la última lucha de la jornada. Y allí los vemos enfrentándose, mirándose, estudiando cada uno de los movimientos que realiza el otro. Por un lado, Musambe Tutu y por el otro lado, Rubén Ripper. Mira, trenzados en el centro del ring y así comienza esta lucha. Vuelo de gigantes en la última lucha. Tutu y Rabina se trenzan en combate. Hay olor a destrucción en esta última pelea, Moreno. Así es, lo vemos allí al guerrero Ayanti que quiere dominar. El típico golpe en el pecho con el que junta fuerzas y allí la provocación por parte de Rubén Ripper. Rabina golpeando las cuerdas del ring y allí se están estudiando una vez más y ahora sí, ahora sí están trenzados en el centro del ring. Allí con doble denso trabándolo Musambe Tutu a Rubén Ripper. Rabina no le permite movimiento alguno al guerrero Ayanti. Allí está dejándolo tendido en el suelo. Besa la lona Rubén Ripper. Rabina y allí estaba la patada del pisotón por parte de Musambe Tutu. El público, el público que aplaude y acompaña a todos. Se estremece el cuadrilátero cuando cae el Ripper. Más de 140 kilos de presión. El pisotón por parte del guerrero africano. Musambe viene con T1, 2. Ay, 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 ay. No se la va a hacer tan fácil Rubén Ripper. Rabina por algo tiene más de 25 años de experiencia en la lucha libre internacional. Y allí está, allí está. Toma de rendición, toma de rendición. No se rinde Rubén Ripper. Rabina dice que no. Y allí está el codazo por parte del guerrero Ayanti. Musambe Tutu. Y la fuerza, la fuerza que tiene Rubén Ripper Rabina es lo que lo hace poner de pie una vez más. El cabezazo ahora por parte de Musambe lo va a llevar contra uno de los esquineros. Lo deja atendido allí y lo va a buscar. Impresionante lazo ante el cuello de Rubén Ripper Rabina que se ve sentido, sentido Lucho Costa. Busca altura Tutu va a subir Rabina. Tremendo tropetazo del africano. Vuela Tutu, vuela Moreno. Vuela, vuela y tras el vuelo quería el conteo pero Galazo llegó tan solo hasta dos. Musambe, Musambe dice el público presente. Se pone de pie Rubén Ripper Rabina el castigo, el gancho que venía por un lado y por el otro por parte del guerrero Ayandi Musambe Tutu. Allí está, fuera de sí parece ser Rubén Ripper Rabina ante el golpe que acaba de recibir por parte de Musambe. Lo va a buscar una vez más pero no. Se le escapó ágil, 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 Rubén, ¡no! ¡tremendo, tremendo lo de Ripper! 140 kilos sobre la humanidad de Musambe sufre el guerrero Ayanti ante las inventidas de Ripper. ¡No! Le hizo la cruz, le hizo la cruz Ripper allí a Musambe. Lo quiere liquidar. podrá, podrá, Ripper Rabina liquidar a Musambe. El sudamericano aclama al guerrero Ayanti. ¡Mire esa repetición Moreno! Tremenda bala de cañón de Rabina. Allí busca la complicidad de las alturas Rabina. ¡No me quiero imaginar! ¡No! 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 144 kilos de peso más la altura más la velocidad ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, ay, 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 ay! Galazo quería contar Rubén Ripper Rabina se enoja con el árbitro le pide mayor rapidez ante el conteo Musambe Tutu muy sentido muy sentido en la lona del cuadrilátero de lucha extrema Lucho Costa ¿Cómo ve la pelea? No comprendo cómo Musambe resiste el castigo de Ripper que otra vez va con una bala de cañón y hay conteo Pero no no puede todavía Rubén Ripper Rabina alzarse con el triunfo de esta última lucha se enoja con Galazo el público que acompaña con silbatinas y comienza la aclamación para Musambe que se recupera golpe de puño cerrado cabezazo ante la calva cabeza de Rubén Ripper Rabina allí está allí están midiendo fuerza no lo puedo creer no lo puedo creer Mírenlo a Musambe levantando más de 140 kilos en una muestra de lo que puede hacer el African Power remonta a la lucha Musambe siente el castigo Ripper allí lo vemos ahora a Musambe preparando una de sus características Tomás la que es sí sí el público aclama dice que sí dice que sí dice que sí uno dos no 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 hay fuerza hay energía todavía en el cuerpo de Rubén Ripper Rabina que no se da por vencido no se da por vencido tampoco se da por vencido Musambe que ahora es el que lo pone de pie gancho golpe de puño cerrado allí en el pecho de Rubén Ripper Rabina lo lleva contra las cuerdas allí lo esperaba con patadas para dejarlo tendido en el suelo impresionante la agilidad del africano bajo los pulgares Musambe prepara al final el guerrero Ashanti necesita aliento del público Musambe y dice Musambe Musambe aprovecha Musambe Tutu para castigarlo y una vez más uno dos tres 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 se pone de pie el público como seguramente lo estarán haciendo en los hogares celebrando el triunfo del guerrero Ayanti allí está Musambe ganó Musambe en una muestra del poderío del guerrero se apagan las luces aparentemente hay un problema ya se va y ahí está Mike Estalón aparece Estalón golpeando a Tutu no no ¿dónde está el árbitro? haga algo juegue acción en conjunta por parte de Mike Estalón y Rubén Ripper Rabina esto estaba preparado no fue un corte de energía lo había preparado Rubén Ripper Rabina junto a Mike Estalón para castigar allí duramente al ganador de esta última lucha porque ya hubo un ganador y es Musambe esto está fuera del torneo fuera del torneo lo que estamos viviendo ahora la lucha cuerpo a cuerpo entre Mike Estalón y Musambe Tutu y allí Rubén Ripper Rabina que quiere liquidarlo ahora al guerrero Ayanti no me parece nada correcto lo que está sucediendo arriba del ring mucho costa no 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 totalmente anti-reglamentario aprovecha Estalón se desquita de la derrota que le propinó Tutu en la primera fecha y ahora en una diabólica alianza con Rubén Ripper Rabina castigan al guerrero Ayanti haga algo Galazo a ver el público que se vayan que se vayan lo presionan a Galazo no 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 al juez no al piso abucheo generalizado increíble el final que estamos viviendo el choque de las palmas allí entre Mike Estalón y Rubén Ripper Rabina y ahora el desafío allí Musambe Tutu dice te tengo bien registrado Mike Estalón ya nos encontraremos arriba del ring y la lucha será uno contra uno el público abuchea allí la salida de Rubén Ripper Rabina y Mike Estalón estamos contentos porque ganó Musambe pero esta dupla nefasta de Mike Estalón y Ripper Rabina hacen que tengamos un final triste que victoria de Musambe Moreno al final un dueto nefasto Ripper Estalón veremos que sucede con esta historia aquí llegamos al final y nos vamos cuando volvamos a escuchar esto es Lucha Extrema la lucha aquí esta viva 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 la lucha argentina viva la lucha argentina La lucha que está viva